Bien, para esta canción yo le voy a subir la carga o si querés, podés hacer lo mismo que yo o podés seguir con la carga que venías utilizando en el track anterior Bien, estamos bien los hitterips Vamos preparando Bajo los hombros Bien Y otra carga Agarra un poquito más cerrado, vamos a subir Bien, a la derecha adelante Y vamos a arrancar subiendo Y bajando rápido Llevando la barra al mentón Subo, abajo, bien Arriba, bajás Bien, la barra bien pegada al cuerpo Subís y bajás Bien controlado, mirá Mata los codos Y bajás Bien, bajando la cadera Subilo Eso es Arriba, abajo Subo, abajo Bien Muy bien, parate Vas a ser igual Dos iguales, mirá Subís Y ahora al frente lento, mirá Subo 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 Bajo Muy bien Arriba Todos Bien Y vamos a enfrente Subís Perfecto Empezás a sentir Esa sensación en los hombros Bien Con la tensión Subís Arriba Abajo Arriba Abajo Subida Controlada ¿Sí? Siete Corta Mirá Lento Ahí Eso Cuidate Seis Siete Y bajás a la cadera Arriba Arriba Cinco Seis Bien Subo Siete Vamos a las últimas ¿Eh? Va Tres Dos Uno Lo hagas Eso Mirá Apoyás Cambiás el agarre ¿Sí? Las palmas mirando hacia adelante Bien Preparate Publicamos el cerebro Bíceps Ancho los hombros La verde Pierna derecha adelante Comenzamos subiendo Bien Rápido Mirá Subo Bajo Subo Bajo Eso Mirá los hombros Y a la cadera ¿Sí? Bien Energía Empezamos a calentar los bíceps 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 ¿Ves? Bien Arriba Abajo Bíceps Bajá Piquetelos todos ¿Cómo están? Pegados al cuerpo ¿Sí? Bien Seguís Dos igual Subís Bajás Subís Y ahora te quedás en el medio Venás Vos atrás Volvés Y abajo Dos completas Mirá Subís Al hombro Y a la cadera Ahora en el medio Vos atrás Volvés Eso es ¡Vamos! Venás En el medio Atrás Volvés Bien La última Con el medio Y acá está el desafío Siete cortas Eso Al medio Ya Siete en el medio Seis Siete Eso Abajo Luis Todo al medio Ya Siete Subo Siete Bien Juego en eso dicen Tres Dos Uno Bien Mirá ahora Así la bajo Al piso Acá Vamos a hacer Tris Y a la cama Más cerrada Vas a estirar los brazos Y vamos a comenzar Rápido a la frente Bien Bajás Subís Bien Bajás a la frente Y extendés los codos Ahí Mirá No lo mantengas Las muñecas Alineadas Mirá Ahí Bajás Subís Bien A la frente Y al techo Ahí va Preparate que vamos por más Si igual Todos iguales A la frente Estiro A la frente Y ahora lento Mirá Y estirás Y eso Bajo y subo Energía Y bajar Acá en esas dos Y ahora Controle la bajada Controle acá Como subís Lento Bajás Subís Bajás Subís Lento Bien Unas últimas Bien Con la frente Y estiro Lento Preparate porque ahora Vas a llevarlo al estómago Siete cortas Arriba Y los codos bien pegados al cuerpo Cinco Cinco Seis Siete Arriba Bajo Ahí cortas Cortas La última Tres Tres Adiós Muy bueno F وهos Ahí F Beispiel Going to an Juntos No Que Quote Día